Se fue, se fue mi paloma Cruzando los aires Dejó la rama vacía Y no supe por qué Se fue, se fue mi paloma Llevaba mi alma Y hoy, te pregunto en su voz Si habrá de volver Se fue mi amorcito, chiquito, bonito, adorado Y hoy que jamás me hiciera daño Porque el nuestro nido de amor hoy está desolado Si es que supiera cuánto la extraño Incomparables De guerrero Tal vez Buscando el camino Se encuentra extraviada Tal vez El rumbo me dio Queriendo volver Si acabas Si acabas Con la vida Sin nada De su cuerpo Y hoy, te pregunto en mi alma Le diga Que le llora un palo Con la vida De mi alma Y hoy, te pregunto en mi alma Y no sufrir Se fue mi amorcito, chiquito, bonito, adorado Como que jamás me hiciera daño Y hoy, nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera ¿Cuánto le extraño?